Son canciones que ha marcado mi infancia, tía, Spaguer, Los Pastry Boys, Spanky Bruiser... Reportera del Telebarrio, o algo así... ¿Cómo le gusta? Madre mía... ¡Luca! Patry, sácanos de pobres... 21 días con Patry 21 días comiendo tarta de queso... La hija de Patrycia, ni a uno... Se muere redonda... Everybody... Yeah... What's your vibe? Jajaja...